Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yvette Cortés, soy la líder de Chic Tech aquí en los Estados Unidos. Mucho gusto, gracias por estar aquí con nosotros. Quería dejarles saber que el público a quien nos dirigimos en Chic Tech son mujeres y jóvenes, jovencitas interesadas en Tech, pero muy poco representadas en Tech. Y también tenemos lugar para las chicas que quizás no les interese mucho el Tech porque no piensan que es un lugar para ellas. Pero aquí nosotros tenemos muchos talleres muy interesantes, mucha comunidad junta y tenemos mucho, mucho más que ofrecer para, como digo, jovencitas, mujeres buscando algo interesante, algo nuevo que estudiar, que aprender acerca del Tech. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook, solo siguen a Chic Tech.org y ahí nos encontrarán. También si les interesan los talleres o las fechas importantes que nosotros tenemos pronto o viniendo, pueden ir a nuestro sitio Act W Plus, donde ahí verán todo lo que tenemos preparado para ustedes por el año que viene. Gracias.